Les voy a decir un secreto, no hay nada más bello y más atractivo que una mujer 100% natural. ¿Cómo están esas bellezas latinas? Este video es exclusivamente para las mujeres, pero los hombres que quieran verlo, lo pueden ver también. Yo no me voy a poner bravo, yo les voy a mostrar hoy aquí en este video donde se encuentra el verdadero colágeno 100% natural. Ya paren ya de estar consumiendo esa cantidad de pastillitas de colágeno, esa cantidad de pomito que viene con líquido de freno, que dice que es puro colágeno. Todas esas porquerías ya paren de estar haciéndose botox y tocándose la cara, porque después cuando tengan 60 o 65 o 70 años, van a aparecer todas ustedes unas brujas de callejón. Ningún hombre va a querer darle macheta afilado a ninguna de ustedes, porque están nada más que comprando porquerías. Ustedes tienen que garantizar el colágeno 100% natural. Se los voy a mostrar, yo acabé de hacer un carnivaje de estos, con huesos de todos los animales que existen. Hasta si quieren echarle la gatija, se la pueden meter también. Entonces ustedes ponen este carnivaje en el frío y al otro día lo van a retirar. Mira, ustedes ven esta gelatina, este es el verdadero colágeno, mira. Esa gelatina que ustedes ven ahí, ese es el verdadero colágeno 100% natural. Ustedes se van a tomar una cucharadita de estas todos los días en ayunas y van a ver la gran diferencia. En su cutis y todo, para que sigan siendo belleza. Así que bueno, háganle caso a este guajiro que siempre está potente y explosivo, que ahora cuando yo me coma este caldo salvaje, yo voy a estar peor que un turo encendido. Por eso es que yo siempre estoy con la pura ripiadera. ¡Gracias! ¡Gracias!